Hola que tal amigos, soy Mónica Paraná, en esta ocasión nos acompañan nuestros amigos de Activo Norteño. Que tal amigos, soy Chuy Matías, economista y primera voz del grupo Activo Norteño. Amigos, soy Váctor Rosales, la trúa. Amigos, soy su compa Luis Alexis Matías, bajo este segundo voz del grupo Activo. Que tal amigos, saludos a mi amigo Javier Peña y Corpo La Batería. Saludos. Igual de paz, bajo el épico. Bueno chicos, ahora les digo hoy, ¿qué nos traen de nuevo? Hemos la grabación de algunos videos para todos ustedes con mucho cariño. Y pues la grabación de ocho temas inéditos, también para todos ustedes, esperamos que lo pongan. Y ahora, explícame, ¿qué los llegó a escribir cada tema? Bueno pues, cada tema tiene su historia, ¿no? Por ejemplo, el primer tema, si ya no tú decides, habla sobre la infidelidad. Yo creo que mucha gente se va a sentir identificado con esto y pues, esperamos en Dios y con el apoyo de la gente, estar en el gusto de ustedes, permanecer en el gusto de ustedes, que es lo más importante. El segundo tema se llama, disculpa mi amor, que Iván habla sobre la espera, sobre cuando estamos impresionados sobre el amor y pues, no más, no se decide la chica o el chico, pero sabe que me está pasando. Bueno, amigos, si nos pueden agarrar sus redes sociales, ¿dónde encontrarnos? ¿dónde verlos? Bueno, como ustedes saben, tenemos dos páginas de Facebook, la primera es Activo Norteño Oficial, la segunda es Activo Norteño Grupo, y estamos por si quieren dar like, compartir nuestros videos, seguirlos, seguirnos, se los agradeceríamos mucho que estuvieran a favor de esta agrupación que 100% tuvo un año, yo creo que se van a sentir, los chavos, la gente en general, se van a sentir muy identificados con nosotros, y tú pues, esperamos el apoyo incondicional de la gente y pues, ahí estamos. Bueno, amigos, ¿y tienen algún instrumento para darnos alguna pequeña demostración de lo que hacen? Pues, claro. Pasarles a favor, como puede pasar unos instrumentos, yo creo que nos vamos a tener un poquito de lugar, así es, nos vemos aquí. Esto se llama Disculpa Amor, espero que les guste mucho que lo pongan, ¿sale? Muy buenos días, espero haya más dormido, Que tu creía Aquí me tienes otra vez, curándote en las heridas ¿Y ha dejado por ahí? Dándote canciones lindas Es que me hacerte sonreír La próxima vez, yo ya no creo que sea para ti Me he pensado y sabes bien, es tiempo de dejarte ir Discúlpame y ahora si hago, me cuenta que nunca te vi Es porque trato de olvidarte, que ya no vas a pensar en ti Es tanto tiempo que he esperado, que tu amor nunca llegó Es como menos de promesas, pero al final está así Pues no he querido darme cuenta, que nunca fuiste para mí Voy a hacer que agradecer a Mola que también fue a participar de ese día Muchas gracias Mónica Pues si, muy agradecido contigo Y esperan a salir los videos, los clips, están pronto Y después de esto vienen muchas sorpresas más, pero pues vamos paso a paso Primero este es el paso y pues espero que la gente también va a hacer Por ahí me contaron, no sé, la verdad Por ahí me contaron que Mónica tiene muchas ganas de salir en un video Por ahí me contaron Ahí en la caja de comentarios, ¿qué es lo que sería si Mónica apareciera en un... No en este, no en este En otro, en otro video Me contaron Pero si la quieren ver en los videos de un grupo, no sé cuál Que no se llama activo, que no se llama activo, puedes dejar sus comentarios Abajito, por ahí, donde sea Puedes dejar sus comentarios Si ella quiere, etiquétenla, etiquétenla Para que te quede, etiquétala mucho y pues ya vemos si ella quiere Porque nos acaban de decir que pues es una estrella de semana Bueno amigos, yo soy Mónica Pananá y pues esta ocasión estuvimos con nuestros amigos de... ¡Aquí lo contemos!